¿El refrán dice zapatero a tus quehaceres o zapatos? Zapatos. ¿Tienen una parte llamada pie, setas o algas? Setas. ¿Escultura que fue bautizada como reina Mora al descubrirla, Venus de Milo o Dama de Elche? Dama de Elche. ¿Gabriel Zelaya fue un destacado violinista o poeta? Poeta. ¿Material típico para blanquear una casa mediterránea, paja o cal? Cal. ¿El personaje de Willy Wonka lleva bombín o chistera? Chistera. ¿Hugo Sánchez fue especialista en los goles de chilena o falda? Chilena. ¿El lago Hurón está en Europa o América? América. ¿En El Señor de los Anillos, Bilbo Bolsón es un elfo o un hobbit? Hobbit. ¿Afirmó que actuamos condicionados por nuestro inconsciente, Sigmund Freud o Charles Darwin? Sigmund Freud. ¿Juny Cash fue un célebre cantante de rap o country? Country. ¿Famosa actriz de Hollywood de los años 20 y 30, Rosalind Franklin o Clara Bow? Clara Bow. ¿En el cómic el boy investiga fenómenos paranormales o meteorológicos? Paranormales. ¿El dinoceronte blanco son animales vívoro o carnívoro? Hervívoro. ¿Cordillera del norte de Europa, cárpatos escandinavos o alpes escandinavos? Alpes escandinavos. ¿Los trabajadores aumentan su rendimiento en la huelga la tailandesa o japonesa? Japonesa. ¿El puerro es una planta de hojas estrechas y bulbo en espiral o alargado? Alargado. ¿El tren de alta velocidad une Barcelona con París o Roma? París. ¿Las lenguas dramídicas se hablan en Sudamérica o Asia? Asia. ¿Al envejecer el calcio en los huesos suele aumentar o disminuir? Disminuir. ¿Millonario más joven de la lista Forbes, Bill Gates o Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg. ¿El muro de Adriano atravesado a Inglaterra de este a oeste o de norte a sur? Este a oeste. ¿Es un juego de construcción, backgammon o mecano? Mecano. Vermeer solía retratar espacios con una escalera o ventana. Ventana. ¿El abaco es un aparato para calcular compuesto por bolas o campanas? Bolas. Gracias. ¡No le he repartido! ¡No le he repartido! Muchas gracias. Gracias. Gracias.